No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Viendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pa' y todos los días Síguelo 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 Beba y agua pa' la seca Cueco un buen patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Cueco un buen patilla en la discoteca Luciano Desagatado Empatiado Hey 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 Con ustedes, el dúo más representativo Y el Tribal House en Latinoamérica entera J.R. Mara y Antonio C.D. Los reyes del Tribal 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 Ah, que te muerde morida si tú la sabes querer Ah, una cosa divina Ah, que te muerde morida si tú la sabes querer Ah, tú no sabes que ella, si tú la quieres probar Ah, que te ha cambiado la vida, si tú no sabes que Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado Deja a música te levar Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado La fiesta, deixa a música te levar The King of Tribal Ah, tú no sabes que ella, que ella te ha cambiado Let's get down, let's get down to this Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to this Yeah, Omar, qué rico suena Let's get down One, two, three One, two, three This is the moment da mulher ficar safada This is the moment da mulher ficar coriçada O R7 que vai te amar e você vem rebolando safada O GW que vai te amar e você vem rebolando safada O R7 que vai te amar e você vem rebolando ¡Taca, taca, 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya te hemos quitado. Gracias. A. 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 G important. ¡Suscríbete al canal!